navidad navidad hermosa mágica bella única que nos recuerda momentos maravillosos desde nuestra pequeña infancia seres amados seres queridos que algunos de ellos ya nos encuentran aquí con nosotros pero para aquellos que tenemos la fe sabemos que están en un lugar esperando por nosotros cerca del creador porque confiaron en él tenemos las memorias y las vivencias dentro del corazón y dentro de nuestra mente esos momentos maravillosos de alegría compartidos que jamás se podrán borrar y que estarán por siempre dentro de cada corazón podemos mirar en las tiendas como se abarrotan haciendo sus compras navideñas llegando regalos presentes que a veces con tanto esfuerzo reúnen ese dinero durante el año para hacer una cena especial esa celebración del nacimiento del niñito dios y esperan que en su lista no falte nadie y es hermoso reunirse la familia en ocasiones hay familias que solamente en esta ocasión logran reunirse todos y es maravilloso volverse a reencontrar abrazarse y platicar de esas anécdotas darse amor besos y abrazos darse un presente pero de todo esto la navidad tiene un significado jesús nació y él vino a unirnos y a darnos la buena noticia que ya no moriremos para siempre que tendremos vida y esperanza en él celebramos y recordamos el cumpleaños del niñito jesús y él siempre su primer mandamiento es que lo amemos y que amemos a los demás como a nosotros mismos en esta navidad si tú tienes a alguien cerca de ti o en la calle pasas y ver a alguien que está solo ten compasión de esa persona y regálale algo lo que sea de tu voluntad lo que tú puedas a veces hay personas que viven en vecindades o en comunidades donde puedes ver a tus vecinos quien está solito hay ancianos que viven muy solitos por alguna razón también personas solteras jóvenes de hecho que por alguna razón están pasando solos la navidad por todos ellos dios se preocupa y los ama todas las personas solteras todas las personas solitarias no se sientan solos pues dios los ama y también nació por todos ustedes los ama con todo su corazón y desea que tengan esa navidad en su alma navidad es jesús y si está jesús en tu corazón esa es la navidad estás muy acompañado y si tu hermano hermana un vecino te invita a compartir contigo acéptalo es el señor quien te invita hermanos los animo a que abran sus corazones en esta navidad para todos aquellos que se encuentran solos y que tengan una hermosa y feliz navidad que se la pasen muy bien que recuerden todo lo mejor y que de lo malo jamás se acuerden eso fue borrón y se borró para siempre así que a gozar de esta navidad a disfrutar de esa celebración de la santa misa de recibir al señor en la santa eucaristía si no puedes comulgar cierra tus ojos dios sabe tu situación y pídele con toda tu alma que vaya su espíritu santo y te cubra todo todo de su amor y que te dé un día la gracia de poder recibirlo en comunión para todos aquellos hermanos cristianos que tal vez no son católicos y escuchan este este reflexión también les quiero decir que los amo en cristo jesús y que les deseo una feliz navidad también y que todos seamos hermanos y nos miremos con buenos ojos que todos miramos al señor en esta navidad la paz para el mundo entero que no nos juzguemos que es dios quien tiene todo bajo su control es dios quien decide a cuándo qué horas y por qué pidamos al señor que esta navidad sea una santa navidad y oremos por todos aquellos 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 que no conocen a dios para que en esta navidad puedan conocer al creador y también gozarse de su amor y de sus consuelos y de la alegría de la nueva buena la buena nueva que es la vida eterna que es jesús que se hizo hombre que nos amó y nos ofrece la vida eterna bendiciones a todos y happy birthday jesus feliz navidad bendiciones a todos y happy birthday jesus Oh, hear the angel voices O night divine, o night When Christ was born O night divine O night, o night divine 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 ¡Gracias!